Hola, hola. Hola, Susi. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya listos. Listo, listos. Ok. Solo estoy arreglando aquí en unas. Quitando lo que ya no voy a necesitar. Ok. ¿Qué poquitos hay ahora? Se asustaron. Sí, o sea, que el viernes ya solo cuatro vamos a estar. Peor el viernes. Y no está, este, ¿cómo se llama? Israel, ¿verdad? Ya nada aguantan. El viernes no va a estar el viernes. Se va a ir antes de tiempo. Vamos a ver si no está por acá. Ya va a decir, ya están hablando de mí, me va a decir. Bueno, vamos a ver, comencemos, pues. Nos habíamos quedado, todavía ya vamos aquí a estar. Bueno, ya de alguna vez, de alguna manera ya habíamos empezado a ver unos puntos de esto, de este tema, de lo que es la validación de datos. Ya algo y empezamos a ver. Hoy vamos a continuar con ellos y vamos a terminar de aplicarlos y luego vamos a entrar al otro tema, que ya sería el de esta sesión, que es la creación de índices con vínculos. Así que vamos a ver, vamos a ver hasta dónde nos alcance el tiempo. Vamos a tratar de estirarlo a lo más popular. Hola, dígame. Ese archivo ya lo compartió, el de validación. La pregunta de eso lleva porque no lo encuentro yo tampoco. Creo que ese no. Y, vaya, gracias. Gracias por decirme, porque ahorita ando todo cruzado y como ya no sé ni qué día estoy, ni con quién estoy, vaya, ahorita se los paso. Permítanme un segundo. ¿A dónde? Al WhatsApp, ¿verdad? ¿A dónde es que los pasas? Ah, no, no, yo lo mando. Ajá. Gracias, ya ves que estoy cruzado. Ahorita se los paso. Ya quiero el fin de igual que Israel. Es que con el otro grupo es lo contrario. Todo lo contrario, por eso es que me pierdo. Pero ahorita se los paso. Le voy a pasar de una sola vez los dos. Vamos a ver. Ahí va el primero. Ese es el primero. Y aquí vamos con el segundo. Ahí están. Ahí están los dos. Once y doce. Ya están, ¿verdad? Ya. Bueno, comencemos. La validación ya es lo que estuvimos trabajando es una validación con la lista, ¿verdad? Pero no se queda nada más ahí, sino que hay muchas más opciones para aplicar una validación. Y eso es lo que vamos a implementar ahorita con lo que vamos a ver. Hay una serie de opciones que podemos tener que antes, cuando nos quedábamos trabajando nada más con la función sí, y decíamos, ok, yo quiero que nada más pueda ingresar este valor. Entonces, de alguna manera teníamos que emarrarlo con esa función para que no se hiciera otra cosa, sino para la que se quería. Pero acá tenemos lo que se conoce como validación de datos. Y vamos a empezar con eso. Primero, tenemos números enteros. Números enteros me dice que acá que sean valores que estén entre 1 y 100, ok. Lo primero, lo primero que debemos de hacer y tener siempre, siempre ahí cuidado, es de estar posicionados en la celda donde vamos a aplicar la validación. Eso es lo primero, como paso 1, nos posicionamos en la celda donde vamos a crear la validación. Nos vamos a ir a la pestaña datos, y dentro de la pestaña datos está el grupo de herramientas de datos, ¿verdad? Que eso ya lo conocemos porque ya lo hemos aplicado. Entramos entonces a la validación, y hoy sí les voy a explicar ya más detallado esto. Hay tres pestañas que están en este grupo, en estas opciones de validación. Como les decía, la primera es estar en la celda donde lo va a aplicar. Segundo, yo les aconsejo que cada vez que ustedes vayan a aplicar una validación de datos, en el caso de estos números enteros, decimales y todos esos, y en algunos, bueno, la validación de listas no tanto, la validación ya para como una lista. Pero para los otros sí, utilicen estas dos pestañas, mensaje de entrada y mensaje de error. Ahorita les digo el porqué. Primero vamos a ver que tenemos criterios de validación, y aquí nos dice permitir qué, cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto, y personalizada. Empecemos con número entero, que es lo que nos están pidiendo acá. Me dice acá que el número entero debe ser entre 1 y 100. Entonces, cuando elegimos nosotros el criterio del número entero, aquí vamos a tener datos entre, no está entre, igual a, no igual a, y todas las opciones que tenemos ahí. Y nos aparece también para este caso, que está ahí entre, nos dice cuál es el mínimo, el máximo. Si le decimos mayor que, solo vamos a tener una opción donde nos va a decir cuál es el mínimo. Entonces, como en este caso nos están pidiendo que sean valores entre 1 y 10, nos quedamos con esto, entre, mínimo, 1, máximo, 100, que es lo que nos están pidiendo acá. Ahora, lo otro importante, y esto es tanto como que solo ustedes van a utilizar este archivo, como que alguien más lo va a utilizar, y si alguien más va a utilizarlo, con mucha más razón. Hay que poner un mensaje de entrada. Entonces, nos vamos acá a la pestaña de mensaje de entrada, y ahí ya está marcado por default esta, mostrar mensaje de entrada al seleccionarlo a hacer. Título. Vamos a poner un título lo más corto posible. En este caso, como estamos trabajando con números enteros, pongámosle números enteros. Con números enteros. Vale. Eso, eso como título. Mensaje de entrada. Esto es lo que sí usted tiene que ver qué es lo que va a poner acá, como, por ejemplo, decir, digamos, usted hace el cuadro, esto usted hace el archivo, pero de aquí en dos, tres meses no lo ha vuelto a utilizar, y se le olvida. ¿Qué era la validación? Porque puede ser que aparezca la validación ahí, y me va a decir usted, sí, pero puede entrar otra vez a la validación, y ahí ve, sí, es cierto, lo puede ser. Pero si en un momento dado usted aplica una protección de hoja, y se le olvida también el password, entonces está free. Por eso es mejor ahí tener claro qué es. Pongámosle en el mensaje de entrada, y ya no se diga si es otro usuario el que va a tener, o que puede abrir esto. Vamos a ponerle ingrese valor entero. Vamos a ponerle entre 1 y 100. Con esto usted está diciendo exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que se tiene que ingresar ahí. Ese es el mensaje de entrada. Mensaje de error. Hay tres estilos. Información, advertencia y alto. Vamos a comenzar con información. Título. Para no andar dando tanta vuelta, vamos a utilizar el mismo título para todos. Error. Sí. Y en el mensaje de error, también podemos utilizar aquí el mismo. Vamos a ponerle... Revise. Revise. O verifique como usted quiera. Revise. Dat... Datón... Ingresado. Eso podría quedar. Revise dato ingresado. O verifique dato ingresado, o como usted quiera. Pero pongámosle como título error. Y dejémoslo en estilo información. Y le damos aceptar. Eso lo veamos. Configuración. Ahí estamos bien. Le damos aceptar. Ok. Fíjense que como estamos ubicados en esta celda, automáticamente ahí me aparece ya números enteros. Y me dice ingresé valor entero entre 1 y 100, que es lo que nosotros declaramos. Si nos movemos de celda, desaparece. Cuando volvemos nuevamente y ya me aparece el cuadro. Entonces vamos a poner acá 1. Vamos a digitar 1, no tengo problema. Le pongo 50, no tengo problema. Le pongo 80, no tengo problema. 90, tampoco. 100, tampoco. 101. Ahí sí ya tengo problema. Y me dice, revise dato ingresado. Miren, este es el título que habíamos escogido. Y este es el mensaje de error que le pusimos. Tenemos dos opciones. Aceptar, cancelar. Bueno, y la ayuda. Tenemos aceptar y cancelar. Si yo le digo acá cancelar, otra vez va a volver ahí. Me va a preguntar cuál es el valor que yo quiero ingresar. Ingreso otro valor que no es. Igual me va a decir, revise dato ingresado. Revise dato ingresado. Quiero dejarlo así. Entonces le doy a aceptar. Y ese es el que queda. ¿Ok? Tenemos esa opción. Le podemos dar cancelar. O que me deje el valor que yo quiera. Que me ignore lo que tengo. Ese es en el caso cuando yo hago una validación como esta. De número entero y de este tipo. Vamos a pasarnos a la siguiente. Me detienen si en alguna cosa quieren que me detenga. Que les explique nuevamente. Me voy a pasar acá o nos pasamos a la siguiente celda. Que es la de número decimal. Igual. Nos vamos a ir acá. A validación de datos. Y vamos a cambiar ahora a decimal. Fíjense que tiene los mismos datos. Entre, no está entre, igual a, ta, 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 ta. Todo lo demás. Según lo que me están solicitando acá. ¿Cuál sería el dato que voy a poner para el criterio que voy a aplicar acá? Me dice aquí fuera de rango del punto 5 y 5.5. ¿Cuál de todos estos datos debería de escoger? No está entre. No está entre, ¿verdad? Entonces decimos no está entre. Entre. Ajá. Decimos mínimo. ¿Cuál va a ser? 0.5. 0.5 y máximo 5.5. Otra vez. Esto. Mensaje de entrada. Títulos. Decimales. Vamos a poner acá. Mensaje de entrada. Ingrese un valor fuera del rango. No, entre, vamos. Entre, entre, ¿qué era? Entre 0.5 y 5.5. ¿Ok? Ese es el de entrada, el mensaje de entrada. Mensaje de error. Vamos a cambiar el estilo ahora y no va a ser información, sino que advertencia. Miren, me cambia este icono, ¿ves? Advertencia. Título. Igual, para no estarlo inventando tanto, error. Mensaje de error. Revise. Dato. Ingresado. Ah, con eso le está diciendo. Ahí le está diciendo todo, porque cuando le da ese error es porque va a regresar nuevamente a esa celda y en la celda va a leer qué es lo que le está pidiendo. Y qué es lo que nosotros le pongamos en el mensaje de entrada. Por eso es importante poner eso. Ok, y estamos bien acá, le damos a aceptar. Y ahí nuevamente tenemos el mensaje. Ingrese un valor fuera del rango. Y venimos nosotros y le ponemos, ¿qué? Pongámosle .8. 0.8. Y ahí me va a decir, revise el dato ingresado. Desea continuar. Mire que me cambia ahorita un poco. Me dice sí, no, cancelar. Y siempre el de ayuda, ¿verdad? Le digo no. Ok, nuevamente me pregunta. Le pongo 1.5. Me va a volver a dar el mensaje. Previse el dato ingresado. Desea continuar. Le voy a dar ahora. Le voy a decir que no. Le voy a poner ahora 6. Y ese sí me deja ingresar. Porque 6 ya está fuera del rango que me está diciendo acá. Si le pusiera 0.3, también me va a dejar ingresarlo. 0.4, me va a dejar ingresarlo. 0.5, ahí sí ya no me deja ingresarlo. Porque le dijimos nosotros que debería de estar fuera del rango de 0.5 y 0.5. Vamos bien hasta acá. Si yo le digo acá que deseo continuar, le digo que sí. También me va a dejar ese valor ahí. No me lo va a cambiar. Me lo va a dejar siempre ahí. No voy a tener ningún cambio. Al final lo va a tener poniendo. Pues lo va a dejar poniendo ahí. Vamos al siguiente. Fecha. Me dice fecha. Tiene que ser después del primero de enero del 2021. Ok. Tiene que ser después de esa fecha que yo puedo ingresar datos. Antes no puedo ingresar fecha. Ok. Primero, posicionarnos en la celda que vamos a trabajar. Validación de datos. Le decimos acá que este va a ser fecha. ¿Cuál sería en este caso? Como aquí me dice, después del primero de enero del 2021. Entonces aquí vamos a decirle que sea mayor que. Mayor que la fecha inicial. Aquí sería 1 del 1 del 2021. Mensaje de entrada. Pongamosle fecha. Solo para saber ahí de qué es esto. Mensaje de mensaje. ¿Cuál va a ser? Ingrese fecha después. Después del 1 del 1 del 2021. Ahí está. Ya con ese estamos diciendo, mire, esto es lo que tiene que hacer. Mensaje de error. Vaya, hoy cambiémoslo. Ya vimos información, advertencia. Hoy pongámoslo en alto. Título. Otra vez lo mismo. Error. Mensaje de error. Previse dato. Ingresado. Dato ingresado. Ok. Ahí previsemos. Mensaje de error. Ingresado. Fecha después del primero del 2021. Configuración. Fecha. Va a ser fecha. Mayor que. Fecha inicial. Uno al uno. Hay que aceptar. Ok. Entonces aquí tendríamos que poner nosotros. Vamos a ver. Dos. Del uno. Uy. Del uno. Del veinte. Veintiuno. Y ahí voy a poder ingresar. Que digo que sea. Tres. Del dos. Tres. Del dos. Del veinte. Veintiuno. Me lo va a dejar. Ingresado. Si le digo. Uno. Miren que yo puedo utilizar acá. Yon. Medio. O la flecha. Uno del uno. Del veinte. Veintiuno. Ahí no me va a dejar. Y miren acá la diferencia. Con el. Con el tipo de. De criterio. Y el tipo de error que pusimos. Que este. Como es alto. Este. No va a dejar. Que se ingrese datos. Si no es. El que se está solicitando. Y en este caso. Como le dijimos. Que debe de ingresar. Una fecha. Después del primero. De enero del veinte. Veintiuno. Si yo pongo. Una fecha. Antes. O el mismo. Día. No me va a dejar. Ingresar. Y. Solo tengo. Reintentar. Y cancelar. Si le doy. Reintentar. Vuelve nuevamente acá. Y me va a pedir. Ah. Entonces. Como sigo yo de necio. Y le pongo veintinueve. Veintinueve. Del. Qué. Del doce. Del veinte. Veinte. Me va a decir. Revise datos. Ingresado. Entonces. No. Me va a permitir. Ingresar un dato. Si no. Es el que. Yo. Le haya establecido. Dentro del criterio de validez. Se entiende eso. No es para acá. Se entiende esos tres. Sí. Sí. Vale. Lo entendí. Ok. Hagan ustedes ahora. El siguiente. El de la hora. Dice ahí. No. Tiene que ser. Una. La hora que se puede ingresar. Es. Hasta. Antes de las cinco de la tarde. Ese es el criterio que tienen que aplicar ustedes en la validación. Antes de las cinco de la tarde. Si pone cinco. De la tarde. Ya no debería dejar. Como siempre. En lo que ustedes están haciendo eso. Voy a. Voy a pasar la asistencia. Me ayudan. Si de repente. Ven a alguien ahí. Que. Que. Que mencione. Y tenga problema. Tal vez de. De micrófono. Pero lo ven que esté. Me avisan por. Vamos a ver. Hoy es. Miércoles. Verdad. Miércoles. Diecinueve. Ok. Vamos. Alba. Margarita. Presente. Ah. Sí. Ahí está. Gracias. Ya. Estaba poniendo que no estaba. César. No. Evelyn. Presente. Gracias. Flor de María. Me pareció haberla visto. Presente. Sí. Ahí está. Gracias. Flor de María Ortiz. Ay, que las dos son. Flor de María. Ah, pero las dos están, ¿verdad? Gracias. Gracias. Hazel. Creo que no. Ileana. Presente. Gracias. Jocelyn Milena. No. José Ernesto. Presente. Gracias. José Israel. No. Karina. No. Katherine. No. Kevin. Alexander. Presente. Nelly. No. Néstor. Presente. Gracias. Roxy. Presente. Gracias. Sonia. Sí. Presente. Gracias. Y Susi también. Vamos a ver. Sí. Presente. Nuevamente. Los que no me aparecen acá. Me dicen si se me quedaron. Porque no los tengo. Es César Gustavo. Hazel. Jocelyn. José Israel. Karina. Katherine. Y Nelly. Son los que no tengo. Ok. Vale. Sigamos. Ya lo hicieron. Ya lo terminaron. Sí. Solo que. Ah. Ya entendí. El formato. Para la hora. Utiliza el horario. ¿Cómo le llaman? Horario militar. Sí. Tiene que ser el formato 24. Ok. Eso sí. Ya logró terminar eso. Creo que sí. Sí. Vale. Vamos a ver. Si ustedes le ponen. Quiero ver. ¿Quién de ustedes me lo puede. Me puede compartir para ver. ¿Alguien más quiere compartir? No sé. Flor de María. No sé si ya lo tiene. 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 Tiene los dispositivos, ¿verdad? No, no hay problema. No hay problema. Sonia. Ok. Ahorita. Gracias. Ok. Veamos. Póngale, por ejemplo, nueve. No. No. Ok. Once. Siempre de la mañana. Dos de la tarde. Ok. Cinco. Cinco. Ok. Entonces, las cuatro cincuenta y nueve sí debería de poderse, ¿verdad? Sí. Yo creería que sí. Ahorita le pongo. Ahí está. Ahí está. Exacto. Ahí estamos bien. Bueno. Eso estamos claros con eso, creo, ¿verdad? Porque ahí, como lo tiene Sonia, que lo está mostrando ahí, el formato para visualizarlo, ese sí se cambia. El formato para visualizarlo lo podemos cambiar para que aparezca AM y PM y si nos diga exactamente si es mañana o en la tarde. Pero para ingresar, el dato a ingresar sí tiene que ser formato 24. O sea, eso sí debemos de estar más que claros. Siempre se va a ingresar el formato 24. Y en el caso del formato de la hora, basta con que usted le ponga, por ejemplo, si es siete de la mañana, tendría que ser siete, dos puntos. Con eso es suficiente. Con que pongan dos puntos, ya lo va a tomar como un formato de hora. Si le va a poner que son las tres de la tarde, solo sería 15, dos puntos. Y con eso ya le va a platicar. Ahora, para que se vea que sea AM y PM, sí es cuestión de formato para poderlo ver. Estamos bien. Gracias. Pero hay algún inconveniente que no esté en formato 24 porque yo lo había puesto normal, no lo he cambiado, pero sí me lo agarro. Ah, vale. Quiero verlo. ¿Cómo lo tienes? Comparto pantalla. Sí, sí, por favor. No sé si compartir. Sí. Póngale las dos de la tarde, por favor. Ah, sí. Ah, pero en ese caso, sí le da, pero lo que pasa es que tiene usted que especificar el PM, ¿verdad? Ah, pero si usted solo le da dos, dos, dos puntos, póngale dos, dos, no, póngale dos, dijiste dos, dos puntos. Ok, le da, ¿verdad? Sería la AM, ¿verdad? Ahora, si usted quiere PM, tendría que ponerle ahí solo catorce, dos puntos. No, con los dos puntos, nada más que ponga es suficiente. Así se evita ponerle PM. Por eso les decía que el ingreso de los datos sí tiene que ser en formato 24. Ya para visualizar, ya es cuestión de cambio de formato, pero ahí está bien. Si lo único que va a hacer es evitar el ponerse el PM, sino que solo... Ajá, estar interesando más datos. Ok, ahí está. Entendido. Gracias. Gracias. Ok, ahí tenemos eso. Vamos con el otro, la longitud del texto. Vamos nuevamente a validación de datos, ¿verdad? Vamos a ponerle, ¿qué? Longitud del texto, mínimo... Aquí, como me... ¿Qué es lo que nos piden acá? Me dice que... Tres caracteres. Tres caracteres. Entonces vamos a poner formato corto. Quiere decir que este cambiaría, no sería entre. ¿Qué le vamos a poner acá? Menor que. Menor que. Ok, si le pongo menor que, ¿cuál sería el valor máximo? Tres. Tres. Sí. Va, pongámosle tres y el mensaje de entrada, ¿cuál va a ser? Este... Cuatro. Mes. Formato corto. No, vamos a ponerle mes nada más como título. Porque aquí le vamos a poner... Ingrese mes en formato corto. Y el mensaje de error nuevamente. Alto, pongámoslo alto para que no se pueda ingresar. Si no es lo que estamos solicitando. Error. Previse dato. Previse dato ingresado. Ok, le damos a aceptar. Entonces aquí tendría que ser N. Me dice, Raúl, previse dato ingresado. Entonces vamos a poner... Tiene que ser cuatro, entonces. Ajá, porque le pusimos ¿cómo? Tres. No, le pusimos menor que, ¿verdad? Como le pusimos menor que tres, entonces aquí sí me va a dejar. Si solo le pongo E, N sí me va a dejar. Ok, regresamos. Ah, igual la le puse yo. Ajá, entonces acá tendría que poner en la configuración menor que o le ponemos menor o igual que. Ahí sí. Si le ponemos menor o igual que, sí podemos dejar máximo tres. Ahí no habría problema. Entonces pongámosle N. Ahí está bien. Hoy sí, ve. Feb. También. Mar. Ahí también. Y con todos los demás. Así queremos, si nos pasamos, ahí ya me va a dar error. Y lo ponemos así en, ¿cómo se llama? En alto, para que no me deje ingresar datos, si no es el que estamos solicitando. Vale, ese sería el de longitud del tiempo. Ahí es donde nosotros vamos a poner. Podría usted, es que todo esto usted lo puede aplicar si hace un subprogramita, un subsystemita, ahí en donde le dice justo eso, vaya, ingrese. Su nombre, por decir algo. O ingrese a una sección, o ingrese a un código, pero que no debe de pasarse de esa cantidad de caracteres. Eso es todo lo que hace. El de la lista. El de la lista, ya lo trabajamos. Recuérdenme cuántas formas conocimos para poder aplicar una validación de lista. ¿De cuántas maneras lo hicimos? ¿De cuántas maneras lo hicimos? Ya se les olvidó. Hay que tener una lista primero. Para poder hacerlección al rango de la lista. Ah, ok. Eso sería una. ¿Otra? No recuerdo que hemos intentado otra, pero sí recuerdo. Esa es otra. Yo recuerdo otra vez de validación de datos. Sí, todas son de la validación. Ya lo vamos a recordar. De hecho, aquí, pasémonos ahorita, saltémonos un ratito aquí a esto. A la siguiente hoja que dice validación producto 1. Aquí vamos a ver. Y aquí vamos a aplicar las tres maneras. ¿Quiero ver? Sí, aquí hay tres maneras. Hay otra, pero la otra es máscara en la asignación. Ok. Vámonos primero con esto. Vamos a poner acá la validación para las frutas. Nos vamos a ir acá a la validación. Siempre tenemos que estar posicionados en la celda que vamos a hacer la validación. Validación. Nos vamos a lista. Y vamos con el origen. Bien, aquí, vean que siempre, y aquí en este caso ya no podemos, no necesitamos poner estos mensajes porque ya, ¿para qué? Si esa es una lista que va a haber. De hecho, aquí está la opción de datos ya no la tenemos. Origen. Empecemos. Es la primera manera de cómo aplicar. Queremos que aparezcan estas tres, los cuatro, las cuatro frutas que están ahí. Entonces comenzamos. Manzana. Pera. Toma. Meloco. Tom. Y. Uva. Ahí tengo todos. Le doy a aceptar. Me vengo acá y deberían de aparecerme todos. Ahí están las cuatro frutas que están. Tal cual usted las ponga allá, las digite, así es como le va a aparecer. Si usted no la pone en mayúscula, la primera letra como tipo non propio, no le va a aparecer así. Si usted la pone en mayúscula, te va a aparecer todo en mayúscula. Si le pone en minúscula, le va a aparecer en minúscula. Si no le pone tilde, no le va a poner tilde, tal y como usted lo ponga, así es como va a aparecer. Ahí tenemos todo eso. Esa es la primera. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Que nosotros vengamos y seleccionamos. Que creo que eso es algo que estaba diciendo. Seleccionamos todo la celda donde vamos a aplicar el nombre. Y aquí le vamos a decir que es la que va a pertenecer a esta. Quiero ver cuándo sale mejor primero. No, lo vamos a hacer de la otra. Vamos a poner en verdura. Antes de eso, a todos les funcionó esta, perdón. Si les funcionó a todos. Sí, solo quiero agregar que tuve que saber punto y coma en mi caso. Ah, sí, exacto. Es que si no, le va a aparecer una sola. Sí. Porque en el caso de usted, le aparecía una sola a toda, ¿verdad? Todo unido. Sí, ahí sí deben de tener cuidado. Porque en el caso de ustedes que es, o los que tienen separador de argumentos, es punto y coma, tiene que ser punto y coma. Ok, entonces vamos con la siguiente. Verdura, nos posicionamos en la celda. Nuevamente, validación de datos. Permitir. Listo. Origen. Ok, acá nos vamos a posicionar. Acá en la parte donde está el origen. Y vamos a seleccionar esto. Vamos a seleccionar todo eso. Y aquí le vamos a dar a aceptar. Vamos a revisar. Y debería de aparecernos todas las verduras que tenemos ahí en el listado. Según lo que tenemos acá. Esa es la segunda forma de cómo aplicar una validación del listado. Y la última, la otra, es que seleccionemos las celdas que van a tenerse dentro del listado, dentro de la lista, según la validación. Y nos vamos al cuadro de nombre. Cuadro de nombre. Y aquí le vamos a poner o le vamos a asignar el nombre. Pongámosle bebida. Le damos bebida. Ok. Pues sí. Miren que aquí estamos primero seleccionando esto. Una vez aplicamos el nombre, asignamos el nombre, nos vamos a la celda. Pues sí, nos vamos a la celda bebida. Validación de datos. Permitir. El criterio es lista. Origen. Como ese es un nombre asignado el que tenemos, entonces aquí vamos a tener que aplicarle el igual. Vamos a ponerle igual y después el nombre asignado a ese rango de celda, que fue bebida. Le damos a aceptar. Y acá nos debería de aparecer todo eso. Ahí está. Ahí son las tres maneras de cómo aplicar. ¿Puedo yo cambiar los valores que tengo, por ejemplo, en verduras? Sí, podría poner acá. Vamos a cambiar el brócoli, que es el que no me gusta. Vamos a poner acá chile. Y si vamos a buscar acá, ya no me va a aparecer el brócoli, sino que aparece chile. Hola, Susi, dígame. No se escucha, Susi. Ay, perdón. En la tercera manera de validación, uso el nombre para agregar, digamos, un segundo, siempre se usa el igual o se va a separar el coma o punto y coma. ¿Cómo, Susi? ¿Cómo sí para agregar algo? Por ejemplo, ahí tiene té, ¿verdad? Pero como estamos hablando de una lista, entonces digamos que queremos agregar café, jugo y soda para agregar. Ah, ya, pero no cambiar, sino que agregar. Agregarlo en la lista. Ah, sí. Sí, aquí sí tenemos que hacer. Mire, hay otra forma de hacerlo automática, pero así como lo estamos haciendo ahorita, tenemos que aplicarla. Entonces, para eso, solo, recuérdenme, ya hemos visto o les he enseñado, porque no se ve, pero les he enseñado cómo hacer una, cómo se llama, el administrador de nombre. Sáquenme de esa duda primero. No hemos trabajado, no les he enseñado el administrador de nombre. No. Va. Ok, vaya, rapidito les enseño esto. Por lo menos lo más básico. ¿Cuánto tenemos? Voy a tratar de hacer, resumir todo. Este, el administrador, yo acabo de mostrárselo acá, cuando se hace dentro del cuadro de asignación de nombre, que es este, la diferencia es esta, mire. Cuando se hace desde este, desde acá, desde este cuadro, se asigna, lo que se conoce como un ámbito. El ámbito puede ser un ámbito solamente para la hoja, o el ámbito puede ser por el libro completo. Por defecto, el ámbito a que se aplica es para todo el libro. ¿Qué quiero dar a entender con eso? ¿Qué significa eso? Que cuando usted, o cuando nosotros ahorita acabamos de aplicar este, este nombre desde acá, mi ámbito ya quedó para todo el libro. Eso significa que yo ese nombre no lo puedo volver a asignar en ninguna otra hoja. En todo el libro no puedo asignarlo. Si yo quiero asignar un nombre a un ámbito definido, un ámbito determinado que sería alguna de las hojas, entonces debo de hacerlo desde el grupo del nombre definido. Y me debo de posicionar o bien en la asignación de nombre o en el administrador de nombre. Me voy al administrador de nombre y aquí voy a ver lo que yo tengo ya asignado. Como es lo único que tengo, me aparece bebida. Yo acá lo puedo modificar. Le doy modificar y vean que mi ámbito ya me pone que es el libro y eso no lo puedo modificar. Lo único que puedo modificar es el nombre. Y a no ser, le voy a dar a cancelar acá, y a no ser que yo cree un nuevo, asigne un nuevo nombre, yo aquí sí puedo cambiar. Pero desde el principio, no es que sí lo puedo cambiar porque por defecto viene el libro, pero yo lo puedo decir a dónde va a ser aplicado. ¿Qué ámbito quiero? ¿El libro o alguna de las hojas que yo tengo ahí? Digamos en este que solo lo quiero para la hoja que estoy trabajando sería esta. Y le digo que ese va a ser mi ámbito. Lo que significa que el nombre que yo asigne acá lo voy a usar nada más en esa hoja. Pero ese nombre voy a poder utilizarlo en cualquier otra hoja del mismo libro. Siempre y cuando mi ámbito sea la hoja que yo le estoy definiendo. No sé si se comprende eso. Sí. Ok, va, entonces me voy a cancelar aquí porque no le voy a poner otro nombre o no voy a asignar otro. Me voy a ir a modificar. Y en el caso de modificar, aquí sí, solamente voy a cambiar y le voy a decir que no sea que hasta la F6, sino que sea la F7. Y ahí ya va a estar todo eso. Entonces le voy a dar a cerrar acá. Y si ustedes se fijan, hoy me aparece un espacio vacío, que es la otra celda que se agregó. Entonces vengo yo y le puedo poner, ¿qué me falta aquí? Chocolate. Chocolate. Y así vengo a buscar, ya me lo va a aparecer. Ya me va a tener eso porque yo ya lo hice desde el administrador de nombre y desde ahí lo pongo. Eso sí puedo hacer, puedo agregarlo. Como le digo, si se quiere agregar de forma automática, para eso tendría que usted mejor trabajar tablas. Porque la tabla sí le va a hacer de forma automática, le va a crear eso. O también crear otra función, una fórmula que se aplica para poder asignar y decirle que ahí automáticamente reconozca todo lo que le hicieron agregando. Pero de una forma más sencilla es esto. Solo se va al administrador, va a decirle modificar y va a seleccionar si es que quiere agregarle más. Una, dos, tres, las que usted quiera agregar. ¿Estamos? Sí, gracias. Ok, vale. Ahora, en el caso de estos dos, yo no tengo ningún problema de cambiarlo. Y ya vieron que puedo agregarle también y puedo hacer esto. Y puedo cambiar acá. Puedo cambiar el valor de cualquiera de estos de acá, de verdura o de bebida, puedo cambiarlo. Y eso me va a afectar acá en la lista que yo voy a tener acá, en la lista desplegable. El de fruta, el primero, ahí sí no puedo hacer nada. Porque en ningún momento hice referencia a ninguna de estas celdas que están acá. Entonces aquí, por más que cambie los valores que tengo acá, eso no me va a cambiar. ¿Por qué? Porque la validación la hice directamente acá, en la validación. Y entonces aquí sí tendría que editarla y agregarle, quitarle lo que sea, para que pueda verse eso. Ok, ¿estamos ahí con eso? Sí. Me regreso al otro. Vamos a ver. En el caso del personalizado, que es la otra forma de cómo validar datos, este tiene ya como un poco más de opciones para poder trabajar. Solo que tenemos un pequeño problema. Que acá, como aquí se trabaja con fórmulas, no podemos o no tenemos asistente de funciones, como lo hacemos acá. Es decir, si yo quiero aplicar una función acá, en este personalizado, porque ahí trabajo con fórmulas, yo no tengo un administrador, un, 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 ¿cómo se llama? Lo que tengo acá, lo que, lo, lo, lo que se conoce como un asistente de funciones, que me dice exactamente qué llevo, para que se entienda mejor. Me dice acá que solo puedo aplicar la fecha actual, o sea, la fecha de este día. Recuérdenme ustedes cuál es la función que me devuelve la fecha actual del sistema. ¿Qué función me devuelve automáticamente la fecha del día? Alguien, alguien que salve el grupo. Lo voy a salvar yo. Es hoy. Vamos a ver si se me... Ahí está, acaba el César, ya lo puso. César lo salvó. Lo salvó. Ok, ya lo salvó César, el grupo. Hoy, ¿verdad? Hoy, lo que hace es que me devuelve la fecha actual del sistema. Ok, entonces ahí nos dice que es esta fecha. Quiere decir que solamente esa fecha se podría introducir acá. No queremos permitir que no se ingrese la fecha que no sea la clave. Y lo hacemos con la función hoy porque mañana va a ser ya otra fecha. Pasado va a ser otra fecha y así cada día va a ser una fecha diferente. Ok. Ok, entonces, ¿qué pasa acá o qué tendríamos que hacer para aplicar eso? Como nos vamos a las datos, a datos, a cómo se llama, a validación de datos, aquí nos vamos a ir a personalizada. En la personalizada se ponen fórmulas y aquí es donde le digo. Si nosotros utilizamos fórmulas o funciones, no podemos, no tenemos asistente de función. Debemos de recordar cómo se llama la función, cuál es la sintaxis, cuáles son los argumentos que voy a utilizar. Porque si yo pongo acá igual suma, vean, en el asistente normal, cuando yo empiezo a escribir, me aparece toda la lista de las funciones que empiezan con esas letras. Pero yo aquí no la tengo. Y si yo le doy suma y abro paréntesis, aquí no me aparece la sintaxis de la función. O sea, yo no tengo el asistente de la función que me permita a mí saber que cuando va paréntesis, cuando va un argumento, cuál es el primer argumento, el segundo, todo eso, no lo tengo. Entonces, eso debo de saberlo. Eso por un lado. La otra parte es que acá lo que necesitamos es que la función o la fórmula nos devuelva un valor verdadero. Así como tal, un valor verdadero, es un valor lógico que vamos a buscar, que mientras no nos genere un valor lógico verdadero, no se va a cumplir la validación de datos. Entonces, vamos a probar primero. ¿Qué hacemos para que acá solamente se pueda ingresar la fecha actual? Vamos a tener que utilizar otra función, que es esta. Voy a poner acá, vamos a ver, esto. Voy a poner acá, esto que está acá, es como que yo pusiera igual, es esto, igual, igual a esto. Eso es lo que yo busco, que me genere un valor lógico, o falso o verdadero. Pero, vamos a utilizar acá una función que se llama igual. Y aquí tengo dos argumentos, texto 1 y texto 2. Entonces, va a ser, mi texto 1 va a ser esto, coma, mi texto 2 va a ser esto, cierre. Y ahí le estoy diciendo, mire, quiero que me averigüe si este valor que hay en esta celdas es igual a esto. Y solo me va a devolver un valor lógico, o falso o verdadero. Ok, ya eso, entonces, ya lo tengo, ya sé que eso funciona. Entonces, como ya sé que eso me está funcionando, debo de hacer un arreglo con otra función para poder hacer que me haga la comparación y me verifique que el dato que va a estar acá tenga similitud o que sea igual con el dato este, que es la fecha de este día. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces, vamos a entrar acá, validación de datos, personalizada, y empezamos la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? Sería, empezamos con igual. Igual que, vamos a poner el nombre de la función, debemos de recordar cómo se llama, igual. Debemos de saber cuándo comienza el paréntesis, para abrirlo, y después le vamos a hacer la referencia a esta celda, que es donde se va a introducir el dato. Igual acá, de ahí coma, que seguiría, va a ser la comparación con la otra función, que es la que me devuelve la fecha del día. ¿Y cuál es? Hoy. ¿Y cuál es la sintaxis de hoy? Solo abro, cierro paréntesis. Pero como esa está anidada, y tengo todavía la función principal, que es igual, abierta, entonces voy a cerrar la función principal, y ahí tengo eso. Le voy a dar a aceptar, y probemos. Le voy a poner acá, 18 del 7, ¿verdad? Del 7 del 23. Y me va a decir, este valor no coincide con las restricciones de evaluación de datos, tal, tal, tal. Le digo, me va a decir, reintentar. Ahora, pues le voy a poner 20 del 7 del 23. Y me vuelve a decir lo mismo. Le voy a decir, reintentar, y voy a poner la fecha que es hoy, y entonces voy a poner el 19, guión 7, guión 23. Y ahí sí me deja ingresar la fecha. ¿Por qué? Porque en la validación que yo estoy haciendo, mediante una fórmula, yo hago una comparación del dato que se está ingresando en esa celda, con la función hoy que me devuelve la fecha actual de este día. Si la queremos hacer acá por separado, voy a poner esta fecha, y aquí voy a poner otra fecha. Pongamos que aquí es 19 también, del 7 del 23, para que veamos que es lo mismo. Y aquí voy a aplicar la fórmula. Solamente necesito que me genere un valor verdadero o falso. Es todo lo que andamos buscando. Entonces, aquí le voy a decir, igual. Miren, acá sí, tengo el asistente. ¿Ve? Ahí está, igual. Yo solo lo activo con el doble clic o con el tabulador, y ahí está. Texto 1, ¿cuál es? Este, ok, coma. Texto 2, ¿cuál es? No le voy a poner que este. Porque yo necesito que automáticamente me vaya cambiando la fecha, ¿verdad? Entonces, para eso voy a utilizar el hoy. Abro, cierro. ¿Ve? Y ahí ya tengo la sintaxis. Cierro. Y ahí tengo. Que me da verdadero. Si yo cambio la fecha acá y le pongo 17 del 7 del 23, me va a generar un valor falso. Y ese valor falso, cuando me lo genera, es cuando no se cumple la validación. Y solamente cuando se cumple la validación de que sea un valor verdadero, es que me va a generar el valor exacto que yo ando a buscar. Ahí. Quiere decir que acá me va a permitir ingresar la fecha solamente cuando se cumpla un valor verdadero. ¿Se entiende eso? ¿O es un poco confuso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Vamos a ver. Pasémonos a este. Vamos a poner otro. El de mayúscula. Fíjense acá. Digamos, si yo quiero en estas celdas que solamente se introduzcan datos o campos alfanuméricos, pero en mayúscula, ¿qué debería de hacer? Bueno, vamos a ver, nos vamos a datos, validación de datos. Me voy a permitir, ¿qué le voy a decir? Tiene que ser personalizada. Fórmula, otra vez lo mismo. Igual que. Igual, utilizaría la función igual, porque la voy a validar. ¿Cuál va a ser el primer argumento? Texto 1, ¿verdad? ¿Y cuál sería ese texto 1? Lo que se introduzca acá en esta celda. Ya tengo el primer argumento. ¿Cuál sería la siguiente? Ah, yo quiero ver que lo que se introduzca ahí tiene que hacer referencia y tiene que hacer ese juego, el hacer el match con otro que yo necesite. ¿Y cuál es eso? Que solo se puede introducir mayúscula. Entonces voy a tener que utilizar la función mayus. Sé que tengo que abrir la función. Sé que solamente tengo un argumento y ese argumento va a ser la referencia a esta celda. Cierro la función mayus. Cierro la función principal que es el igual y le doy a aceptar. Hoy vamos a ver. Le voy a poner acá Excel y no me dejan. Le pongo Excel la primera en mayúscula y no me dejan. Le pongo Excel todo en mayúscula y ahí se me permite ingresar el dato. Porque aquí estoy haciendo la comparación otra vez. Función igual. Primer argumento, hago referencia a la celda, que es donde se introduce el texto. La otra referencia que hace del otro argumento, texto 2, es mayús. Y dentro de mayus, tengo que asignar otro argumento, que es el de texto 1. Y lo asigno haciéndole referencia a esa misma celda. Entonces ahí es donde se hace la comparación. El dato que se está ingresando acá es igual a este, que tiene que ser mayúscula. Sí. Si me da un valor verdadero, entonces me deja ingresar el dato. Si no, no lo va a dejar. Más o menos. Tú sí, ya está con un 10 más allá ahora. Casi está que cae. Vaya, traten de hacer ustedes este, el de minúscula. Ya el primero ya se los dice. Ya con ese saben ustedes más o menos por dónde ir. Ahora el de minúscula solamente tienen que poderse ingresar datos. O sea, texto en minúscula. Si ingresa mayúscula, no debería dejar ingresar. Si deja en minúscula, si escriben minúscula, sí tendría que dejar ingresar. Y después hay otros dos. Que es el de texto y número. En texto solamente se puede ingresar texto. Número no me tiene que dejar ingresar. Y en esta u otra es lo contrario. Aquí tendría que ingresar solamente números. Pero si me quiero ingresar texto, me debe de dar error. No debería dejar ingresar nada de eso. Vai, intenten ustedes a hacer esto. Intenten, intenten. Y me avisan si les funcionan. Pray, canoso para que ag我在.... Recreback, en las dos también extrañar. COMご視 final del recipiente. Lo que tu crees que A320, que en la segunda차 candidata no debería agregar. La parte y en la espalda no debería poner... Es decir, van a la espalda. Ap Signor, no debería haber creado este año inspirational. Eso river aún no debería ser, así, así se puede менее captain. Pero cuando acá core acá y se ha un talento de las escala. Lo que vea un героzo supết que se ha e un tengo más grande material. Probablemente, si no debería estar en mis clipes. ¿Su fibra www. Gracias. 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 ¿Pero cuál? ¿El de minus o el otro? Ah, estaba intentando el letro Ah, ok Ah, ok Ah, ok Vale, vamos a ver ¿Lo hacemos o lo terminan de intentar ustedes y lo vemos mañana? Ustedes me dicen En el caso de minus no hay problema porque es igual ¿Verdad? Aquí solo le vamos a poner que este sería el personalizado, la fórmula Esto va a ser igual y la función que tiene que ser igual Así se llama igual La primera, otra cosa que aquí hay que tener cuidado ustedes No se muevan con los cursores, con las flechas cursoras, con los direccionales porque les va a pasar esto Aquí con puro, puro mouse tienen que moverse Y no se muevan con las cursores porque les va a pasar eso Entonces aquí debemos de hacer referencia a la celda que es donde se va a aplicar En este caso es minus Coma Después utilizar la siguiente función que sería cuál En este caso, minus Abrimos paréntesis y sabemos que ese argumento tenemos que ser Solo un argumento el que tiene y el argumento que tiene es texto ¿Y eso qué hacemos? Hacerle referencia a esta celda también Aquí estamos diciéndole que esta celda que está acá Va a hacer, el macho va a hacer la revisión A ver si es lo mismo que la que se encuentra acá Pero en minúsculo Cerramos la función de minus Acuérdense que es una función abierta Hay que cerrarla, no podemos dejarla abierta Entonces ya tenemos cerrada esa Pero nos falta todavía la otra función que es la de principal Que igual Cerramos esa función también y le damos a aceptar Ok, probemos Le vamos a poner Excel en mayúscula No me deja Lo voy a intentar La primera letra en mayúscula Como non propio Tampoco me va a entrar Pero si le ponemos Excel Todo en minúscula Ahí sí me deja ¿Vale? Eso es todo lo que hace Y la otra Vaya, rapidito Texto Vamos a ver qué es lo que hace el texto Para eso vamos a utilizar la función que se llama Si se acuerdan de esta función de texto Solo nos va a generar un valor lógico, verdadero o falso Vamos a la validación Personalizada Y que le vamos a decir Nada más ponerle igual Es texto Abrimos la función con el paréntesis Hacemos referencia En este caso a esta celda Cerramos la función Y aquí le ponemos aceptar Y es todo ¿Por qué? Porque la función como tal Aquí la voy a poner por un lado Igual Es texto Miren, solo tiene un argumento ¿Y cuál es el argumento? Valor Y ese solo le hago la referencia donde quiero Le hago la referencia a ese valor de esa celda Y me dice el verdadero Porque Es texto ¿Pero qué pasa si yo le hago referencia acá A una celda que contiene datos numéricos? Me va a dar falso Ya La función como tal Solamente me hace eso Me da el falso y el verdadero Que es lo que yo necesito Entonces yo vengo acá Pongo un valor numérico Va a decir que no es Pongo yo un valor De texto Y ahí sí me va a dejar escribir Y en el caso del número Solo van a hacer lo contrario Que es la función igual Es número Ya le genera automáticamente Un valor lógico O falso O verdadero En este caso Sí me genera verdadero Porque le estoy haciendo referencia A un número Pero si le hago referencia a un texto Ahí me va a dar falso Y ahí es todo Mañana vamos a ver la de la tabla del sí Para que vean Ok Bueno Voy a pasar asistencia Ya ahorita Ya para Para irnos Regálenme ahí las cámaras Andaba cerca Kevin Sí Usé la de este texto Pero pensé que había que usar igual Al principio No funcionaba Pero Ajá Pero sí Y como esa automáticamente Si esa Le genera Vaya de un solo El valor verdadero O el valor falso No tienes que utilizar El igual Ok Entendido Quién fue la que se salió Que había alguien más Que yo creo Dos No hay no Creo que son Los que hay Y Liana Creo que era una La última Ahí vamos Con la última Tres Dos Uno Ok Gracias jóvenes Gracias por la asistencia Pasen feliz noche Que descansen Nos vemos mañana Feliz noche a todos Feliz noche Gracias por la asistencia